Por eso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad, si nadie espera Ella se vuelve carmesí, no sé si es Bárez o Madrid Nada te importa en la ciudad, si nadie espera Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, a menos tus labios Pero yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared Y tú podrías darme fe